Junto al río de Babilonia Allí nos sentábamos Nosotros llorábamos Recordando a Sion Junto al río de Babilonia Allí nos sentábamos Nosotros llorábamos Recordando a Sion Los que nos llevaban cautivos Nos pedían que cantásemos Nos pedían alegrías Y cánticos de Sion ¿Cómo cantaremos? Cánticos de Yahweh En tierras extrañas Oh Jerusalén Pierda mi diestra su destreza Mi lengua se pegue a mi palada Si de ti yo me olvidaré Oh Jerusalén Oh Jerusalén ¿Cómo cantaremos? 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 Jerusalén El Padre El Padre Yom ¿Cómo cantaremos? El Padre ¡Suscríbete al canal! 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 Ya de tu luz llegó, el Mesías en la tierra está, despierta Israel, ya de tu luz llegó, el Mesías en la tierra está. Hoy en la tierra nuevamente está, pregonando el mensaje celestial, al pueblo gentil y después tornará al pueblo de Israel. Desde el occidente su voz tronará, ciento cuarenta y cuatro mil le verán, lo reconocerán y de gozo llorarán y su nombre alabarán. Como el sol de justicia sobre un blanco corcel, como león de la tribu de Edad, como rey, como juez, con Elías y Moisés, al mundo se mostrará. Despierta Israel, ya de tu luz llegó, el Mesías en la tierra está. Despierta Israel, ya de tu luz llegó, el Mesías en la tierra está, el Mesías en la tierra está. ¡Gracias! 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 Lalalalalala Hey! Hallelujah La Alam ¡Halleluya! ¡Halleluya! Al día que me dio ¡Halleluya! Al lo que había Y lo que no había ¡Halleluya! ¡Halleluya! Al Señor Aleluya, por mañana y hoy En una simple palabra Se llene de gracia el corazón En este mundo que a todos Él nos dio Aleluya, mi canción Aleluya, el día nació Aleluya, por lo que ya vino Y por lo que llegará Aleluya, aleluya Aleluya, al ha'kol Aleluya, al mechar ve'edmol Aleluya, montó ya ve'an Aleluya, al mechar ve'edmol Aleluya, aleluya Aleluya, mi canción Aleluya, mi canción Aleluya, el día que me ayude Aleluya, el día que me ayude Aleluya, por lo que ya vino Aleluya, aleluya ¡Gracias! 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 De un cántico nuevo yo quiero cantar De un cántico nuevo yo quiero entonar Al Rey de los Reyes Señor de señores A mi Padre Eterno, Príncipe de Pava De un cántico nuevo yo quiero cantar De un cántico nuevo yo quiero entonar Al Rey de los Reyes Señor de señores A mi padre eterno, príncipe de paz Pasiones nuevas, batid las manos de alabar Al Dios de Israel, con alegría y regocijo Regocijaos en el Señor De un cántico nuevo yo quiero cantar De un cántico nuevo yo quiero entonar Al Rey de los Reyes, Señor de señores A mi padre eterno, príncipe de paz De un cántico nuevo yo quiero cantar De un cántico nuevo yo quiero entonar Al Rey de los Reyes, Señor de señores A mi padre eterno, príncipe de paz Pasiones todas, batid las manos de alabar Al Dios de Israel, con alegría y regocijo Regocijaos en el Señor Pasiones todas, batid las manos de alabar Al Dios de Israel, con alegría y regocijo Regocijaos en el Señor De un cántico nuevo yo quiero cantar De un cántico nuevo yo quiero entonar Al Rey de los Reyes, Señor de señores A mi padre eterno, príncipe de paz A mi padre eterno, príncipe de paz A mi padre eterno, príncipe de paz ¿Qué harías tú por tu Mesías? ¿Qué harías tú por tu Mesías? Si te llamara tú, ¿qué harías con gran temor? ¿O creías de él o caerías a sus pies? Sus enseñanzas tomarías Lo que predican le creerías Miles de almas por salvar Quiero oírte así hablar Ineni, Ineni, Ineni Adonai Ineni Adonai, en mi Señor Hablan que tu siervo lleno está Yeshua, Elohim, Adonai, Eja Para alabar fuimos creados Para adorar a Dios el Padre Y por Yeshua, Elohim, Adonai De salvación, su santo plan Y en ser puestioso y santo Su proveedor, Dios poderoso Y por el mundo el predica Que salvación, Elohim, Adonai Ineni, Ineni Adonai Ineni Adonai, en mi Señor Hablan que tu siervo lleno está De Yeshua, Elohim, Adonai, Eja ¿Cómo saber si tú eres algo? ¿Dónde encontrar si estás buscando? La llave, su palabra está Murió por darnos libertad Ineni, Ineni Adonai Ineni Adonai, en mi Señor Hablan que tu siervo lleno está Yeshua, Elohim, Adonai, Eja Ineni, Ineni Adonai Ineni Adonai, en mi Señor Hablan que tu siervo lleno está Yeshua, Elohim, Adonai, Eja Ineni, Ineni Adonai Ineni Adonai, en mi Señor Hablan que tu siervo lleno está Yeshua, Elohim, Adonai, Eja Yeshua, Elohim, Adonai, Eja Yeshua, Elohim, Adonai, Eja Amor, Elohim, Adonai, Eja lumière, Elohim, Adonai, Eja iel, Jehovim, Adonai, Eja Beharacоне Esmael, Jehovim, Adonai Eja Eja bil minist Boardham Ej Cuando suene su fuente esterra, dos tendrás y se congregarán de toda la tierra. Su nombre adorarán en el monte santo, su nombre adorarán. En el monte santo su nombre adorarán en el monte santo, su nombre adorarán en el monte santo. En Jerusalén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Israel, Israel, confía en Hashem Él es tu escudo y tu ayudador Israel, 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 confía en Hashem Él es tu escudo y tu ayudador Israel, 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 por tu fe en el Señor Israel, 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 escudo y ayuda es Él Israel, 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 por tu fe en el Señor Israel, 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 escudo y ayuda es Él 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a entrar por ver el video! Vamos a entrar por las puertas del templo Vestidas de júbilo para adorarte Hoy es día de celebrar Cánticos y salmos vamos a entonar El que transforma tristeza en alegría Cambia el llanto en día de fiesta Hacer justicia, a acontecer Bailaré para adorarte Oh, grande Rey de reyes Oh, gritos de victoria Oh, las manos arriba Vamos a adorar al Rey de gloria Oh, Dios de Israel Oh, es mi Salvador Oh, batiendo palmas para exaltar Dios mi Señor Oh, grande Rey de Reyes Oh, gritos de victoria Oh, las manos arriba Vamos a adorar al Rey de Gloria Oh, Dios de Israel Oh, es mi Salvador Oh, batiendo palmas para exaltar Dios mi Señor Oh, grande Rey de Reyes Oh, gritos de victoria Oh, las manos arriba Vamos a adorar al Rey de Gloria Oh, Dios de Israel Oh, Dios de Israel Oh, Dios de Israel Gracias.